Víctor Roque Ya está en Barcelona A peyori Lucirá el 19 De manera oficial No se sabe todavía Pero lucirá el 19 Posiblemente No os compréis camisetas Hasta que veáis el dorsal En la web del Barça Por este jugador Un jugador Aunque Aunque no Al que yo No presionaría No tiene la presión De Lewandowski No tiene la presión De Rafinha Porque no es ellos Él tiene que ir tranquilo Aprender del resto del vestuario Mejorar mucho Aprender todas las cosas que pueda De Lewandowski Pero sin presiones Víctor Roque Es un jugador de futuro Pero hay que cuidarlo Si no lo cuidamos Adiós Víctor Roque No es él No es él No es él Gracias.